... Amigos, televidente, nos encontramos en lo que es el ingreso a Chulucanas. Estamos con el jefe de maestranza, el comandante Alejandro Medina, para que nos explique sobre la llegada de esta maquinaria. Que es una gestión del señor alcalde provincial, para que apoye los trabajos de mejoramiento y rehabilitación. En Río Chiquito, Salida Batanes, vamos a traer roca de la zona esta del convento, La Peña, para poder restablecer el pase, porque hay mucho riesgo de los cientos de personas que van transitando esa zona, y para evitar que colapse totalmente, porque al momento ya ha colapsado buena parte, como han visto, y necesitamos hacer trabajo de prevención, y a la vez rehabilitar el pase, a fin de que las personas que transitan por ahí, y los vehículos, como son los mototaxis, disminuyan el riesgo de que vaya a haber algún accidente. Bueno, el ejército, y gracias a ellos, nos está apoyando en este momento, por orden del general de la primera división de ejército del Perú, nos está enviando dos bolquetes de 15 metros cúbicos, también nos está enviando un cargador frontal y una cama baja. ¿Esto quiere decir, este comandante, que no solo se van a llevar trabajos en lo que es el Badén, del Río Chiquito, Salida Batanes, sino van a hacer otros trabajos, como el Charanal y otros lugares que ustedes ya han estado evaluando? Sí, el principal objetivo es mejorar, rehabilitar y disminuir riesgo en el Río Chiquito, o Río Iapatera, no es así. Ese es el objetivo principal. Las máquinas van a permanecer acá durante dos semanas, el alojamiento y la alimentación va a estar a cargo del Consejo Provincial, así ya lo ha dispuesto el señor alcalde, a fin de que este personal que viene a apoyarnos, pueda tener su alimentación, el alojamiento y el combustible también que estamos apoyando. Y en lo que concierne al personal del ejército, ¿cuántos efectivos del ejército vienen? En total van a venir nueve efectivos, que son técnicos y operadores y un jefe de las máquinas para que se conduzcan los trabajos. Ya se veía que el fenómeno moderado iba a venir y por supuesto que puede arreciar todavía con las lluvias, como ustedes ven. Entonces, por esa razón, se dispuso que toda la maquinaria del municipio dé todos los apoyos aquí en la ciudad. Toda la maquinaria lo tenemos concentrada en Maestranza y está pues para atender cualquier emergencia. Así es, sí, falta un volquete de 15 metros cúbicos, como pueden ver, ahí está, ¿no? Y luego, hoy día mismo, hacemos el desplazamiento hasta la zona donde es la cantera de piedra, de roca, ¿no?, para poder iniciar los trabajos ya de inmediato. Esto quiere decir, comandante, lo que usted nos está manifestando, nuestros televidentes, de que hoy mismo van a empezar ya el ejército a llevar a cabo el mejoramiento en estos badenes. Sí, ahora mismo. Ya de acá bajamos las máquinas y se desplazan hacia la zona donde ya hemos acordado con la comunidad para que nos facilmiten toda la extracción de roca. Agradecerles también a la población y vean que acá, nuestro alcalde, ¿no?, maquinaria en este momento está muy preocupado por esta situación, el peligro que se va presentando, pero ahí estamos trabajando y, por supuesto, desde la sugerencia de maquinaria estamos a su disposición también. Muy bien, entonces, las palabras del comandante jefe de Maestranza, Alejandro Medina, sobre el pool de maquinaria que está llegando aquí en lo que es el ingreso a Chulucanas, como ustedes están observando a través de las cámaras de May Lescano y el personal también del ejército presentes en esta mañana llegando a la capital del mango y limón y la cerámica. Amigos televidentes, las imágenes de May Lescano en estos momentos, maquinaria del ejército que viene para poder apoyar en los efectos ocasionados por las lluvias en nuestra ciudad de Chulucanas. Ya en estos momentos va a ser su ingreso, como ustedes están observando, una gestión del alcalde de la provincia de Morropón, el señor José Ramón Montenegro Castillo. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.